Y esto te va lo quea Volvamos Mírales amigos, volvamos Que si te sigo se va loco Debe que esto lo preparo, ¿vale? El lunes se suyan cuando me da Cuando tu sonrisa lo pide en tu cara Cuando me detengo en ese momento Te quiero estar Porque la verdad Y si me tienes tan enamorado Fue tan feliz cuando te he enamorado Solo promete hablar de tu vida He vivido mejor Y me ha pasado por lo que lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Y con el tiempo nada para la fe Porque con tu voz Toda la vida me quiero quedar ¡Ale, ale!